Confiado y preparado para administrar Quintana Roo, dice Roberto Palazuelos. Pues además de su carrera como actor y empresario, tiene una formación académica que le permitirá hacer un buen papel. Pero consciente que los diversos partidos lo harían blanco de campañas negras contra su persona. En entrevista para Radio Fórmula Quintana Roo, el actor con 25 años de vivir en Quintana Roo, indicó que tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador del estado, aunque no cuente con un partido político con quien lanzarse. Sin embargo, reveló que en varios partidos le han guiñado el ojo, como la Alianza Va por México y Movimiento Ciudadano, con quienes ha comenzado a reunirse en la Ciudad de México. Morena no va a ganar en Quintana Roo, ahí está San Luis Potosí donde les pusieron una tranquiza durísima. Nuevo León y aquí Movimiento Ciudadano ya está arriba en las encuestas y todavía ni salgo a decir mis propuestas. Usted votaría por Roberto Palazuelos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!